Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Pueblo mío que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena, el abandono, son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió Se apagó, pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante Que me pida que lo ame Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Venerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte Que tú sientas lo mismo Que milagro tiene que pasar Para que me ames Que estrella del cielo de caer Para poderte convencer Que no sientas mi alma sola Quiero escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente Que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver A mi niñez una vez más Y me sigo preguntando ¿Por qué te sigo amando? Y dejas desangrando mis heridas No puedo colmarte Ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón Que es verdadero Mis alas en el viento Necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje Que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa De mis sueños encantados Cuántas guerras he librado Por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte No me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura Yo lograra conquistarte Le he pintado a mi princesa Y en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído Susurrando muy despacio Cuánto tiempo he naufragado Yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Amo que me digas que me amas Que me beses con tu boca Sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana Y despeinarme la costumbre Ver tu amanecer Como ilumina mi penumbra Doy mi alma Doy mi cuerpo Doy mis huesos Te entrego Todas las cosas Que no tengo Te doy mis ojos Para verme en tu mirada Te doy mi almohada La de pluma Es la que amo Por lo que reste de vida Yo me la puso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el monte Contra la marea Por lo que reste de vida Muero por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tu mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca No sé si aún me recordes Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Y quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verá Que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años De largo en su vida Tu vida Me delata la mirada Hacerme tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas Si te vas Quedaré en un dolor Que jamás conocí Andas en mi cabeza Nena, a todas horas No sé cómo explicarte No sé cómo explicarte El mundo me da vuelta Tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Ao Navy Léove C cadre San Se va Subtitulando Despertí Despertí Paz Gracias por ver el video